Así que estamos aquí en un nuevo video de Minecraft, antes de comenzar con el video, quería recordaros de una cosa, en el antiguo video anterior, ¿se acuerdan ya que nos hemos quedado en el sky blog y eso? Pero esta vez vamos a ir al portal de Lender, a buscarlo para pelear contra un dragón de Minecraft, pero bueno, antes de empezar, bueno, vamos a cambiarnos de nombre, ¿qué les parece? A mí me habían puesto este nombre, así que bueno, en vez de esto me lo voy a cambiar, así que bueno, vamos a cambiar de nombre, a ver, así que bueno, vamos a ir, ya está, listo, ya vamos así. Bueno chicos, vamos a empezar a ir al portal de Lender, ¿eh? No quiero saltar mucho, así que bueno, vamos a empezar. Antes de eso, vamos a ponernos creativos, para poder sacar las cosas y, bueno, poder hacer algunas cosas para ir a la pelea. Y después, cuando llegamos al portal de Lender, vamos a, bueno, vamos a ponernos supervivencia y vamos a pelear, pero tenemos que chetarnos lo máximo, la máxima historia del mundo. Así que bueno, tenemos que esperar ahora, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar. Ya los entiendo, gente, ya los entiendo, gente, yo los entiendo. Pero están así como diciendo, ¿por qué para jugar en Minecraft tarda demasiado? También me pregunto eso a veces. Perdónanos gente, pero es que así es en Minecraft. Ustedes, ya no hay nada de sal. Vamos a esperar un rato y ya van a ver que en cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres, dos, uno. Esperen, esperen, esperen que todavía no, nada, era mentira, no sabía cuando va a iniciar. Así que ya hemos iniciado, ¿eh? Aquí un mundo. Madre mía, ¿dónde estamos, chaval? Bueno, aquí nos vamos a sacar todo esto. A ver, esperen, aquí ponemos el chunque, pero al máximo nos tenemos que preparar, ¿eh, chicos? A ver, aquí ya tenemos esto. Y aquí vamos a poner... Y bueno, chicos, ya aquí de nuevo vamos a sacarnos todas las cosas. Aquí, la espada, pero la podemos cambiar por una más poderosa, ¿eh? Ahí vale esto, esto, esto y esto. Venga, aquí sacamos todo esto, rasura, y ahora sacamos el gran pico. Venga. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. A ver, afilado. Pues aquí, mira. Verterlo. Vale. Perfecto. Aquí ya tenemos toda la armadura, pero hay que... Ya les dije. Ya les dije. Hay que chetarse muy bien. Y ya ven como que estamos chetados bien. Pero más que bien necesitamos, ¿eh? Así que lo mejor de eso, vamos a sacarnos aquí manzanas de noche y todo, ¿eh? Aquí, mira, 64 manzanas de noche. Ahí vale, perfecto. Y ahora vamos por aquí, bloques. Vamos aquí, vamos buscando un par de bloques. Y estos bloques, lo vamos a guardar aquí en el interior. Y ahora vamos a sacar... No sé cómo podemos sacarnos ahora. Ah, miren, el totem. Y aquí un escudo. Es que nos tenemos que chetar muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Y vamos a sacarnos por aquí, enderpearls. Enderpearls. Sí, así tienen que ser muchas enderpearls, ¿eh? Bueno, sacamos esto. Y bueno, ya estamos muy chetados, ¿eh? Yo creo que con esto, un bizcocho hasta mañana a las 8. Vamos a lanzarlo, a ver. ¿Dónde? Vale, allá. Pero por allá está el portal a render, ¿eh? Puede que piensen que están locos de que dicen que hay un portal a render por el agua. Pero... Después del agua sigue otro mundo, ¿eh? Así que... Vamos a tirarnos de vuelta. Vale, es ahí. Sí, hay que seguir, hay que seguir, ¿eh? Sí, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Entonces... Aquí hay mis reglas, ¿eh? Mis reglas, ¿eh? Para el agua, ¿eh? Sí, hay que seguir, seguir, seguir. Todo derecho, ¿eh? Todo derecho, ¿eh? Muy... Todo derecho. Da igual que haya agua, da igual, ¿eh? Hay que ir sí o sí, a ver. A ver... Vale, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, chicos, ¿eh? Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¿Qué es lo que está aquí? Hay que seguir, związarle, ¿併 zeous Hmm? Husape, ¡as la que es la Tufortuna, de la Tufín Buerta, es una Colón mínima. A ver, vamos a probar de vuelta. Vale, que seguiré, que seguiré, que seguiré, que seguiré y seguiré. Ustedes tienen que confiar en mí, ¿ok? Confíen en mí. Porque esto lo hacemos en el mercador de teléfono, o no sé en qué mercador pueden hacer. Así que bueno, que seguiré, espérense. Hay que seguir, vale, 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 vale. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. ¡Hombre! ¡No! Vale. ¡No! De لا. ¿Qué es lo que seguiré? Segir, sí, 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 tóniði. Son1. En ég autórum. Og haupa að bóða í að bóðu. Hvað er? Vale, chicos, ¿ustedes siguen que confiar en mí? Porque si no no se va a poder ir al portal al ender jamás. Pero da igual lo que hagan. Chicos, tienen que seguir las reglas. Tienen que seguir las cosas que tiran esto. Ven. Parece que hay gente para aquí. Ven, ¿qué hay cosas? Ven, 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 ven. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos a dír un underpel. ¿Tú pones a fondo de políter? No se me va a regalar alveg, veisum éxito. Éxito, ¿qué pasó, qué pasó? Éxito, ¿qué pasó? Vale, chicos, vale, vale, eso es, sigamos. Vale, chicos, vale, vale, eso es, sigamos. Vale, vamos allá, vamos allá. No, 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 no. Gracias.